Estoy con el señor gobernador de la provincia de La Rioja. ¿Qué nos puede decir de la importancia que tiene La Rioja, sobre todo para que visite a los extranjeros, que es una ciudad muy bonita, una provincia muy importante para nuestro país? La provincia de La Rioja es una provincia que tiene características muy particulares. Es una provincia que tiene su límite con la hermana República de Chile, hacia el oeste, hacia el sur se límite con San Juan, hacia el norte con Catamarca y hacia el centro con la provincia de Córdoba. Es una provincia que tiene 100.000 metros cuadrados aproximadamente, kilómetros cuadrados aproximadamente, 450.000 ciudadanos pobladores de la provincia, 18 departamentos y tiene una belleza natural, es muy importante, que la están descubriendo todas las argentinas y los argentinos y que tienen la oportunidad de visitarnos de otros países, hermanos, a respecto de que se van sorprendidos y agradecidos, no solamente por la belleza que ellos pudieron observar, sino por la gentileza, la vocación de servicio, la amabilidad y el cariño con que los trataron. ¿Cómo está la situación económica, sobre todo las economías regionales? ¿Cómo vive en Riojano esta crisis que afecta a gran cantidad de argentinos? La crisis que afecta a algunos argentinos, digamos la crisis del producto de la inflación, que en Mala Rioja está teniendo un crecimiento en cantidad de puestos de trabajo, se recuperaron 1.800 puestos de trabajo que había perdido en la gestión del expresidente Macri, y no solamente se recuperaron esos 1.800, sino que se crearon 2.000 puestos nuevos de trabajo en el sector industrial. Hubo una apertura importante, casi un 30% más de comercio, casi un 40% más de superficie plantada en términos de fruto y hortícola, y por lo tanto, digamos, es una provincia que está creciendo en todos los rubros, y esperamos, como el resto, la provincia del norte argentino. Ahora, lo único que tenemos problema es la inflación, digamos que obviamente que reduce la capacidad adquisitiva del salario. ¿A qué se debe su visita en la Feria del Libro? ¿Qué se hace después de dos años de pandemia? La visita nuestra se hace acá porque venimos a presentar primero una serie de libros de autores riojanos, y por otro lado a presentar la Feria del Libro que vamos a hacer de una manera presencial totalmente en la provincia de Rioja, que es la vigésima Feria del Libro que se hace en la Rioja. Las otras dos ediciones que se hicieron en tiempo de pandemia, se hicieron en semipresencial la última, y la anterior por vía Zoom. Es decir, de manera virtual. Es decir, estaban conectados a todo el mundo, y tuvimos la posibilidad de poder contactarnos con todo el mundo, cuando lo hicimos de manera virtual, la primera vez en el 2020, y en el 2021, cuando lo hicimos de mixturado, presencial y también virtual, digamos, tuvimos una aceptación muy buena. Nunca dejamos de trabajar en la Feria del Libro, y ahora volvemos de vuelta a hacer la presencial de manera total. Muchísimas gracias.